vamos a empezar con lo de con lo de ira no sé si lo habéis enterado pero ira a ira la han hackeado la cuenta de brawl vale la ira que llegó a los 100k se la han hackeado y como me he enterado bueno primero me lo ha dicho pablo pablo fm 2006 yo he ido a verlo porque me ha hecho que estaba en el en su canal de youtube ha sido el canal de youtube cosa que no lo sigo por tanto para mí me he enterado por eso porque no lo sigo no aquí está hay got hackeed está en inglés vale visto un poquito a ver si decía algo y tal y cual pero no sé si puede tener traducción al español he sido hackeado para que no sepa esa es su cuenta de de la cienca para este aquí estaba naz corazón ira mientras más 99.797 96 victoria entre versus tres esta es la cuenta de ira del jugador que llegó a las 100 copas en segundo lugar el primer lugar llegó nuestro que hicimos chino cereza no puedo entrar en mi cuenta main vale en mi cuenta de main con 100.000 trofeos ceusi nivel 1 ira y ira aquí se supone que tiene que salir las copas pero no salen es decir no sé si es que lo han baneado también de supercel y de él hackeó mi mail y removió el supercel y de adiós a mí adiós a mis 20.000 euros invertidos no en la en la cuenta de brawl estar 20.000 pavos escúchame 20.000 pavos ahí lo que podéis hacer con 20.000 pavos tío y toda la skin con la memoria de los amigos todo se ha ido por ahora afortunadamente dani de brawl estar desbloqueó mi cuenta ahora así que ya la tengo vaya ya tiene es decir que esto es un vídeo en plan de primero yo y luego la tengo no pasa nada pero bueno tiene que hacer un vídeo explicativo sobre esto porque esto también visita no de hecho lo estoy viendo yo así que es normal ha bloqueado su cuenta porque no entre nadie a vale que entra su cuenta para que no entre nadie ok creo que la ración porque ha sido hackeado ha sido porque presioné un link falso en disco le pusieron que le pusieron el input a gratis efe nunca presione ningún link que confíes de alguien confía el chico que me hackeó me cambió el profile y la carta de batalla en plan todo esto o sea no ha hecho mucha cosa más i will never change into soncia stupid like this nunca me cambiaré mi perfil a esa mierda vale gracias en los pibos que le claman al chico que me ha hackeado que son franceses o sea que es francés el chaval este es el que lo encontró con todo el scammer vale le puedo decir de todo el nombre el nombre completo la edad la localización que locura no y ahora al intentar entrar no le dejaba no le echaba no te deja entrar desea que la cuenta le vuelva por todos los años que ha invertido por la dinero también que invertido no en ella hay lo que jairat jairat me encanta que todos los de supercell digan los nombres mal pero bueno en este caso me la pela no es el mío no es del mom bs es bloqueado la cuenta de jairat pero sólo una la mañana y si te se meto de temprano mañana que sí que sí irá que sí que es muy tarde mañana te lo doy no se lo puede parar más la verdad no se lo sí que mañana pero mirándolo rápido el scammer tiene acceso al código de acceso no al doble acceso from iras account la cuenta de ira tiene acceso a la cuenta y el email de ira y él recibiría los códigos hostia no esperemos que puedas recuperar tu cuenta pero no te puedo prometer nada free ira in the coming y no sorry y no sorry y no venga llorando tío después de todo lo que amenazaba loco o sea no puedes no puedes pretender amenazar a media comunidad y después ponerte a llorar porque has perdido tu cuenta porque no está un puto link de teta no me vengas con milongas tío sinceramente lado las down a un link de teta y ahora llora en los comentarios vale voy a ser totalmente honesto nadie quiere ser hackeado y confía en mí es una mierda no bueno vuelvo a decirlo y volvemos a decirlo aquí en el chat creo que no sé cuánta gente estamos pero creo que el 90% del chat está conmigo en si le da un link de teta si le da un link de tetas y te hackean tiempo yo que sé es verdad que nadie quiere ser hackeado y si no consigo mi cuenta de vuelta es momento de irse de kit de de irse de brawl no estaría mal la verdad sin sin hate pero es verdad que gente toxica en la comunidad como que no queremos o sea esto del vídeo que te mete o sea hoy yo odio este tipo de vídeos te lo juro por dios es mete 1 con 30 explicándote brevemente lo que le ha pasado y luego para rellenar hasta los 8 minutos si sois conscientes vale ahora ya no se tiene que hacerlo de mínimo 8 minutos para para monetizar es una mierda o sea yo tengo vídeos de un minuto que monetiza en mi canal de youtube de variedad vale y que te meta 8 minutos por la puta cara es para que se salgan 30 anuncios más para que monetiza más porque cuanto más se reproduce más se gana obviamente vale si tú reproduces un vídeo de 0 a 8 se va perfecto que se reproduces de 0 a 1 con 30 y yo obviamente le deja en 1 con 30 yo sinceramente el tema de que ahora no se ponga llorar pero luego iba de gallito vale iba de gallito en plan de que si el mejor es que no sé qué es que no necesito ayuda de nadie es que soy el puto amo después bueno hablamos también de lo del win trade que salió en su momento y si queréis ver todos los vídeos pues están en el otro canal para que no los pase el canal de youtube pero bueno es como esto vais para vídeos pues seguramente alguna tarjetita estará por allí porque no tengo ni puta donde ponerlo nunca pero la tenía y vale para que si queréis documentar un poquito sobre el tema de ira si no lo conocéis mucho y tal no pero que ahora venga diciendo free in the comments con una carita llorando y ni siquiera te quieran ayudar el momento de que te han robado la cuenta siendo el primer jugador que ha llegado a 100k siendo reconocido vale por la comunidad y tal aunque no se ha creado de contenido porque no lo quiere meter de creado de contenido que ya de por si te ignore un community manager sal de por si te habla el community no le diciendo que estamos ocupados que sólo una mañana que mañana se levanta temprano te lo ha dicho el equipo y ellos se encargan eso ya denota el lo mal que se ve en la comunidad cuando está ira cerca ya de por sí y ahora viene llorando porque le ha dado un link de teta pues amigos haber estudiado es que la gente va a pensar es que odia ira es que me la pela ira sinceramente pero es que todo lo que hace me parece de una persona de sin cabeza y sin conocimiento y encima todo después quiere reconocimiento y cuando se pone a llorar y que hoy pobretico se ha puesto a llorar han robado la cuenta vale dos palmaditas la espalda y todo lo demás ha se ha olvidado no se ha olvidado lo de la pistola se ha olvidado lo de la amenaza con la gente se olvida que ha pagado para hacer win trade que eso no lo ha baneado supercell detallito yo sinceramente las cosas que no son justas hay que hablarla y como esto no es justo lo hablo y al que le pica tío pues que se joda y que se rasca ahora está riéndose un poquito el chavalín de 12 años que las hackeado se está riendo de él tío sinceramente 100k copas 20.000 euros invertidos para que las pierdas loco el hacke hizo un directo con la cuenta de ira loco en tweets una polla donde donde quiero ver eso este es busca socrán que puso un comentario a ver a ver a ver a ver a ver hackearon a ira el chaval hizo un directo y todo con la cuenta de ira este es el directo te imaginas que es un link falso y me hackea socrán tío está en youtube creo que no eh no lo han borrado me cago en todo tío hostia con razón no sale tío pero el chaval que o sea es este entonces le ha hackeo un francés tío que es verdad que le ha hackeo un francés tío encontré esto pero es editado y ha sacado un godhat en online stream vale este es el chaval que le hackeo claro lo tiene todo en francés this guy friendly to everyone no me jodas que sí que sí que sí que sí o sea han descargado el directo a ver está editado pero no está mal oroplay en 10 de 10 tío a ver el bloqueo la cuenta y pidió ayuda y ahí es cuando lo lo quitan no le bloquean la conexión no ve y aquí está el chaval taja que a un chaval que tiene ocho mil copas es que vaya pringado tío taja que un chaval con ocho mil copas con un link de tetas tío es que no me lo puedo creer tío un chico un chaval que juega fortnite que juega fortnite con ocho mil treinta y dos copas te ha mandado un link de tetas y te la has tragado en plan te la has tragado como si fuesen dos pollas tío es que increíble tío es que espectacular tío y encima francés y encima francés tócate los cojones tío es que entre todas las cuentas no suma ni veinte mil tío hostia tío el chaval el chaval con cuatro personas en directo este chaval es mi puto padre tío a partir de hoy un francés se libra y va al cielo vale este chaval va al cielo era el que tenía novia por todos lados y entró a ver tetas si cero gif ira a con la novia del club se ha unido para decirle esta es la novia no supongo naza no claro naza es la novia que locura tío que locura es que no sé es surrealista tío en fin señores locura locura lo de ira tío a i y i 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 Gracias.